I just wanna give you this road, love Recuerdas tú, aquella vez Cuando tú me decías que no habría otra vez I am here, waiting for your reaction Al decirte hagamos love Tú que no, y yo que sí Me obligas a llevarte en este frenesí I can see what you need Cómo tiembla tu piel cuando me acerco a ti Siente la presión que llevo Seducirte es lo que quiero Tú me deseas, yo te deseo Siente la presión que llevo Seducirte es lo que quiero Tú me deseas, yo te deseo Nena, vamos, dame de tus hip hips Acelera el twerking, make me come in Tan cerca de tu boca vas a sentir Lo que te vuelve loca, and they are not my lips Nena, vamos, dame de tus hip hips Acelera el twerking, make me come in Tan cerca de tu boca vas a sentir Lo que te vuelve loca, and they are not my lips Nena, vamos, dame de tus hip hips Acelera el twerking, make me come in Tan cerca de tu boca vas a sentir Lo que te vuelve loca, and they are not my lips Me gusta, me gusta, the way I touch your body on the floor Subiendo el calor Subiendo el calor I can see what you need Disrupt love Siente la presión que llevo Seducirte es lo que quiero Tú me desea, yo te deseo Siente la presión que llevo Seducirte es lo que quiero Tú me desea, yo te deseo Nena, vamos, dame de tus hip hips Acelera el twerking, make me come in Tan cerca de tu boca vas a sentir Lo que te vuelve loca, and they are not my lips Nena, vamos, dame de tus hip hips Acelera el twerking, make me come in Tan cerca de tu boca vas a sentir Lo que te vuelve loca, and they are not my lips Jaguar Vibes